El gobernador Alejandro García Padilla Sobre todo agradeció por su labor en la baja de los asesinatos y la seguridad pública del país. ¿Se le vio a usted un tanto emocionado luego de las expresiones del gobernador Alejandro García Padilla? Obviamente agradecemos los señalamientos de nuestro comandante en jefe, pero esto es un trabajo en equipo que ha hecho la policía de Puerto Rico, los grandes hombres y mujeres que integran este organismo, en coordinación con la ciudadanía y las autoridades federales. Esto es un trabajo de todo el mundo, no es de superintendente. Muy bien, hemos visto en los pasados años esa merma en las estadísticas, pero todo lo contrario ha ocurrido en el inicio de este año 2016, donde se ha visto todo lo contrario, un aumento en los asesinatos y sobre todo en pueblos pequeños, en pueblos donde por lo general antes la gente podía vivir en paz, como es el caso de Sidra, donde han ocurrido cuatro asesinatos en un periodo de tiempo muy corto y donde el alcalde de ese municipio está exigiendo que no tiene policías, que necesita policías para mantener la seguridad en ese pueblo. Mira, de hecho en el pasado nos hemos reunido con el señor alcalde de Sidra, las investigaciones de los asesinatos que han ocurrido en Sidra están bien adelantadas, ya en el día de hoy se va a estar levantando expedientes ya de uno de los casos, un caso en particular tiene que ver con problemas pasionales, y el otro que fue el asesinato se está relacionado directamente con una deuda, que fueron allí a buscar la persona, porque anteriormente había entrado una discusión, son sumamente difíciles para prevenir ese tipo de casos, pero en este caso lo que nosotros tenemos que lograr es el esclarecimiento de los casos, y es lo que estamos enfocados, le estamos haciendo unos ajustes al plan anticrimen, el señor gobernador siempre todos los días está pendiente, se comunica con este servidor, estamos trabajando porque se nos han movido unos asesinatos para pueblos de la isla, pero también nosotros hemos tenido en lo que va de año 12 asesinatos, que están relacionados directamente con la familia, que un hermano mató... Que no son necesariamente o están vinculados directamente al narcotráfico, que es lo que la mayoría de la percepción puede darse. Puede pensar, ahí tenemos asesinatos de un hermano que mató a otro, del hermano que mató a la hermana, de un primo que mató al primo, en una discusión, un compañero que mata a su amigo después que pasaron todo el día juntos, o sea, ese tipo de asesinatos que tienen que ver directamente con la salud mental y la poca tolerancia que existe. Hablando de salud mental, y sabemos que es otro problema que ocurre dentro del cuerpo policíaco, culminamos el año con una matanza precisamente en una comandancia de la policía en Ponce, que sacudió a todo el país, y la gente se pregunta cómo está ahora mismo la situación de los servicios psicológicos para los miembros de la policía, que muchos de ellos se han quejado, que no hay psicólogos suficientes para atender esta situación en específico dentro del universo. No, mira, nosotros tenemos los recursos necesarios, nuestra división de psicología y trabajo social cuenta con 18 profesionales que están distribuidos en las 13 regiones de la policía de Puerto Rico, y estos compañeros son los que le dan ayuda profesional a todos los compañeros que en algún momento la necesiten, ¿verdad?, o la soliciten voluntariamente o un supervisor los envía. Nosotros tenemos eso muy en serio en la policía de Puerto Rico, y es a lo que estamos siempre bien pendientes. El gobernador no tan solo en su mensaje elogió su trabajo, sino que dejó abierta la puerta para que la legislatura apruebe el proyecto de despenalización de la marihuana del senador Pereira, y abrió la puerta para que aún más se legalice la marihuana en Puerto Rico para combatir directamente el crimen con el narcotráfico. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? Bueno, en términos del proyecto del senador Miguel Pereira, que es de una onza, la posesión de ella, hay que ver cómo se desarrolla el proyecto, pero soy de los que entiende que si es poca la cantidad que se arreste, no hacerle daño a esa persona para que vaya a la cárcel por uno o dos cigarrillos de marihuana, eso hay que pensarlo en los tiempos modernos que vivimos. ¿Favorecería Caldero López la legalización de la marihuana en Puerto Rico? Dependiendo de la cantidad, cómo se desarrolla el proyecto. Muy bien. Superintendente de la Policía, gracias por habernos acompañado aquí en Noticentro.